Bien, bueno, yo te comento, lo que estuve haciendo todas estas semanitas que estuve ingresé hace muy poquito en el área fue básicamente poner todos los papeles, proyectos en la mesa, como dije recién en la radio y tratar de ordenar todo para poder hacer un diagnóstico, un estado de situación, cuál es el grado de avance de los proyectos y en base a eso planificar, ¿sí? Hay muchos proyectos que están en marcha, que estuvieron parados durante un tiempo, pero bueno, que existe la posibilidad de darle cursos, un curso lo cual está muy bueno y después, bueno, hay proyección de otros proyectos a futuro. Yo, como te digo, estoy en la parte diagnóstico, así que todavía no te puedo dar algún resultado, pero sí te puedo decir, adelantar que la parte de gestión de residuos en la ciudad es un tema muy importante a trabajar. Es un tema complejo, largo, que requiere su tiempo, pero bueno, se lo irá haciendo. Fernando, ¿se puede establecer cuántos de restos orgánicos y cuántos de inorgánicos se arrojan en Reconquista? Sí, los registros que yo tengo, por lo menos creo que a principio de este año o el año pasado, que están facilitados por el complejo ambiental, que recibe residuos de Reconquista, Avellanea creo que no, no te quiero mentir, pero sí Nicaragua, Morina, Guadalupe, son 92 toneladas por día, 92 toneladas de aire, 92.000 kilos por día, de los cuales aproximada el 50% son orgánicos, son residuos orgánicos y lo demás inorgánico, o se recicla la cooperativa que tiene ahí, que está trabajando en el consorcio ambiental, en el complejo ambiental, o bueno, se dispone en el relleno sanitario del consorcio en caso de que no se le pueda dar una reutilización, ¿no? O sea que en lo orgánico hay mucho por trabajar. En lo orgánico hay mucho por trabajar, hay mucho por trabajar en todas las líneas, en toda la etapa de Girsu, como te digo, en la parte de separación de generación, separación de origen, recolección y transporte, tratamiento y disposición final, esas son las etapas, en cada una de las etapas se pueden hacer cosas. Y se puede, me parece también, generar recursos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, eso es algo que se está haciendo, estoy poniendo en orden eso y tratando de ver qué hay y qué es lo que falta respecto a esto de los recursos, como decís, para ver con qué se cuenta y qué se puede hacer con los recursos que se cuentan, ¿no? Claro, pero yo me decía, generar recursos con esa basura que se recicla, a eso me refería. Ah, por supuesto, darle, darle, por supuesto, sí, 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 dentro de, la idea mía es en algún momento rever, implementar un plan de gestión de residuos, reactivar eso, lo que va a tener diferentes líneas de acción y diferentes acciones concretas, ¿sí? Algunas de las acciones, por supuesto, que son educación, concientización, que yo personalmente, en mi parte profesional, le doy muchísima relevancia. Y después está, dentro de la disposición final, se le puede dar uso, se le puede dar uso a la parte orgánica, se le puede dar uso a la parte inorgánica, la reducción en la generación, campañas de concientización para eso. Sí, se le puede dar muchísimo uso a los residuos para generar beneficios, por supuesto, en todo, tanto económicos, ambientales, sociales, hay mucho para hacer.